va a cuidar mi hijo, a mi hijo va a cuidar mi hijo vale vámonos para allá veniste veniste para acá ya estuvo no ha salido todavía chévere salga allá si vamos a ir a la inauguración a la inauguración de la biblioteca ya la hicieron bandrecito no estuviste ahí vos? yo ahí estaba viendo ahí estaba viendo ahí estaba viendo ahí está ahí está ahí está ahí está vamos a ver la 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 bueno señores ahí está la biblioteca ya está lista lista señores ya está inaugurada ya está ¡Suscríbete al canal! ¿Mino hoy? 2 de la noche 2 de la noche andaba 12 de la noche andaba ¿La llorona? Allí es el ataque No, es el ataque Yo vine Así estaba haciendo Allí fue a llevar el sello Yo me quité Me quité el sello y me iba a regañar Ah, te iba a regañar José? Yo allí estaba sentado Ahí estaba sentado yo Sí, pero no te van a regañar Veníte No, no me ha pegado usted No, como no estaba así Veníte, veníte Allí va, ya regreso Nos acaban de invitar acá a este evento Así es que, bienvenidos a todos Vamos a ver cómo está el ambiente De camarógrafo andamos a Chepi Andrés ¿Qué onda Chepi Andrés? Chepi Andrés Bueno, ahí está la biblioteca Esa es la biblioteca Pues ahora No sé Dicen que la van a inaugurar Ya la inauguraron Pero aquí estamos ya presentes ¿Verdad? Así es que Saluditos para todos Saluditos para todos Vamos a ver si Hasta dónde llega la línea Ahí está la línea Miren, hasta dónde tenemos que llegar Así es que porque Si no pegamos unos tres pasos Y no Llegamos más cerca ¿Verdad? Andresito ¿Qué nos puede decir usted De la inauguración De... Ajá, de la biblioteca Sí, está bien Ah, está bien, ¿Verdad? Sí, hombre, está bien Está bien, Andresito Bueno, tenemos de invitado especial A Andresito, ¿Verdad? Andresito Y tenemos al guardaespaldas Ahí tenemos al guardaespaldas también Anda al guardaespaldas Bueno, pues Hay que saluditos a todos Vamos a ver si Vamos a ver Vamos a ver Andresito Porque este volado Se va a poner bueno, ¿Viste? Va Va a poner bueno Llega 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 Bueno, señores Ey ¿A quién estamos esperando, señores? ¿A quién esperamos acá? Vamos a ver ¿Será que va a venir? Ey, miren, miren, miren Todo está preparado La gente está esperando Ahí viene, viene, viene Llega, llega 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 Eso, tío Llega Llega la rara el que está gritando discriminación vamos a hacer unas tomas aéreas estamos en el palacio nacional listos esperando el ambiente ¿qué pueden decirnos al respecto de la inauguración de la biblioteca? de la biblioteca nosotros nos sentimos muy orgullosos ya que para los muchachos que están ya sabiendo de esta cultura que antes no podían tener una buena computación un estudio más avanzado ya que nosotros como de 40 años tengo yo 44 no tuve una educación así pero hoy yo me siento contento con nuestro presidente y todo su organismo por ver hecho sueños y realidad las cosas que ahora pues los hipotes van a tener una computadora digna internet y todo van a estudiar bien y bueno se van a desarrollar mejor y van a ser mejor para el futuro y bueno y como buen salvadoreño y paisano como decimos nosotros lo sentimos muy orgulloso de nuestro señor presidente y que estamos con él siempre de la mano y pues siempre y seguimos con él siempre con todo y si él se realiza pues lo seguimos siempre lo seguimos porque todo lo que está haciendo es realidad por ejemplo es una biblioteca tan hermosa tan linda que está casi es la mejor más bonita de todo Centroamérica creo es bonita y los hipotes pues se van a dar gusto y cualquier persona pues va a poder entrar ahí va a tener acceso y se va a sentir bien va a estar bonito desde ya se ve bonita la biblioteca ya que el lado antiguo pues ya estaba muy viejita y tenía muchas cosas muchos problemas ya había albesto había muchas cosas y entonces ya era problema para la salud y como para un terremoto también ya no aguantaba mucho ya estaba oxidado todo el hierro el concreto y todo eso y por eso el señor presidente pues eligió pues hacer un dear un legado una biblioteca muy hermosa que la tenemos aquí al lado sur donde estamos presentes y está muy linda y así pues que estamos esperando la palabra del conde señores del conde hoy ya no toma el conde hoy se va a convertir en periodista así que estamos ansiosamente ansiosamente pues esperando la inauguración de la biblioteca pues aquí en San Salvador la capital central y pericentro de la capital en el palacio nacional de San Salvador y lo sentimos muy contentos no más que digan que queda dicha y inaugurada la biblioteca de El Salvador este día va a ser inaugurada la biblioteca nacional de El Salvador señores muy bonita la biblioteca así que bueno esperemos las bonitas sorpresas que van a ver todavía esta noche ¿verdad? muchísimas gracias a todos saludarlos y desearles lo mejor saluditos suscribirse también con Sergio Maciel salvadoreño muchísimas gracias a todos gracias y muchas gracias fuimos nos vemos la reina ya tranquilo dijo ay caballi me duele me pareces y por qué Andresito pero aquí andamos con Andresito Andresito que tal te sentí ya Andresito ya te sentí mejor aquí es de Davio si ya te sentí mejor de la boca de la boca de Davio ya te sentí mejor más tranquilo estoy bien va tu pecho estoy bien tu pecho está bien eso Andresito oye anda de periodista Andresito dando pues las conferencias va Andresito le gusta a usted la nueva biblioteca Andresito y Andresito pues le gusta la biblioteca miren esa es la biblioteca que se va a inaugurar este día ¿verdad? ya la inauguraron dice ah bueno que bueno ¿verdad? pues en realidad a las 8 se la iban a inaugurar yo no sé si ya la inauguraron vamos a ver si ya la inauguraron ok excelente así que vamos a ver qué es lo que estamos esperando acá por este lado ¿verdad? bueno ella fue inaugurada pues perfecto ¿verdad? así sí señor un saludo para pagar aquí 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 ¿te vas a ir a ver? me pegó el hombre sí sí pues sí ¿quién? ¿va a ir a ver? sí aquí va a venir aquí va a venir sí ¿va a venir a ver? pues sí ¿qué me pegó? ajá va a venir a ver y a ver quién te pegó porque no te tienen que andar pegando no te tienen que andar pegando sí no te tienen que andar pegando cabal, no te tienen que andar pegando pero ya la inauguraron